¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os traigo una receta básica y muy sencilla. Vamos a ver cómo podemos preparar una mermelada de ciruelas. Como os digo no tiene ningún tipo de complicación una receta básica que tenéis que probar sí o sí. Y como siempre antes de empezar con la receta os enseño los tres ingredientes que necesitamos. Y tan solo vamos a necesitar por un kilo de ciruelas que como veis estas son amarillas, vamos a necesitar 400 gramos de azúcar común y el zumo de un limón. Después de lavar muy bien las ciruelas vamos a coger las ciruelas, por cierto cuanto más maduras mejor será el resultado de la mermelada. Y le vamos a quitar el hueso que tiene en el centro. Partimos a la mitad y le quitamos el hueso. Y una vez que le hemos quitado el hueso vamos a partirlas a grosso modo y las vamos a echar en la misma cazuela que vamos a hacer la mermelada. Yo os aconsejo que sea una cazuela que no se pegue, ¿vale? Si es antiadherente mejor. Y así a grosso modo cortamos las ciruelas en trozos. Le añadimos ahora el azúcar. El zumo de un limón que vamos a colar. Podéis hacer con zumo o directamente así como hago yo. Pincháis un poco con el tenedor, ponéis un colador para que no caigan las pepitas y sacamos el zumo de un limón. Lo mezclamos y vamos a dejarlo así, tal cual, pero durante una hora para que se vaya macerando la fruta. Luego ya pondremos al fuego, pero primero una horita, así. Una vez que lo hemos mezclado, tal cual. Después de una hora de reposo vamos a poner al fuego. Vamos a dejar a fuego medio. Y vamos a dejar unos 45 minutos. Tenemos que ir moviéndolo de vez en cuando. Ya veréis cómo va a reducir y se va a ir poco a poco formando la mermelada. De vez en cuando tenemos que ir moviendo y vamos a aprovechar para chafar un poco la fruta. Si os gusta la mermelada sin trozos, podéis meterlo un poquito en la batidora. Trituráis bien y dejáis cociendo. Después de 45 minutos la tenemos lista. Ahora vamos a meterla en un bote. Aquí tengo un bote donde voy a echar la mermelada y este bote lo he tenido hirviendo en abundante agua. Al igual que el cazo con el que voy a ayudarme para echar la mermelada. Es importante que a la hora de echar la mermelada tengamos las manos limpias, todo limpio y las herramientas que vamos a utilizar también estén limpias. Además vamos a echar la mermelada en caliente. Mucho cuidado de no quemarnos. Echamos la mermelada en el bote intentando no manchar los bordes y así os fijáis en la textura que tiene. Si vais a utilizarla en el momento también podéis guardarla en el frigorífico y dura bastantes semanas. No sé decir dos o tres semanas aproximadamente. Como veis esta mermelada tiene trocitos. Como os había dicho antes si queréis una mermelada sin trocitos podéis triturarlo bien antes de meterlo en el bote. Vamos a rellenar casi hasta arriba. Lo tenemos así con cuidado de no quemarnos. Le ponemos la tapa que también hemos hervido. Cerramos bien. Le damos la vuelta y vamos a dejar que se enfríe del todo así boca abajo. Y así ya lo tendríamos listo para guardar una vez que ya esté frío. Si queréis saber más sobre el tema del embotado dejármelo en comentarios y os hago un vídeo. Pues ya tenemos lista la mermelada. Vamos a abrir este bote. Aseguraros que al abrirlo suene que es síntoma de que ha hecho el vacío. Y fijaros que pinta tiene la mermelada. Fijaros que textura. Con trocitos y nada. Simplemente fruta, azúcar y un poquito de limón. Como siempre espero que os haya gustado esta receta. Si es así os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos animad a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao. Chao.